La inversión que ha tenido nuestro país se ve reflejada sin duda en la consolidación de nuestra moneda. Solamente Japón y el peso mexicano lograron sortear la crisis del COVID. Una crisis global, sin duda, que paralizó la economía, que puso en riesgo la viabilidad de las micro, pequeñas, medianas empresas de todo el mundo. Vamos a ver quién es Víctor Fuentes. Es un panista resentido de Acción Nacional, que pierde la designación de la gobernatura del PAN en Nuevo León. Hace su berrinche y se brinca morena para contender por la alcaldía de Monterrey. Dos días antes del debate, avienta la toalla. Renuncia a contender por la candidatura de Monterrey. Pero no crean que por buena gente. Las encuestas no le favorecían en nada. Este es Víctor Fuentes. Que hoy sube a tribuna como todo un estadista a decir una sarta de mentiras que le escribieron sus dirigentes. Eso es lo que hizo. Pero sube el senador de Morena al senador Almenta a desmantelar, a desmontar toda esta sarta de mentiras. Vamos a escuchar las dos intervenciones. Ahora se le concede el uso de la palabra al senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hasta por cinco minutos. Adelante, senador. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, los poderes de la Unión tenemos la superior encomienda de respetar y darle vigencia a nuestra Carta Magna. Esta, nuestra Constitución mexicana en el artículo 26, establece que es responsabilidad del Estado mexicano organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad y equidad en el crecimiento de la economía mexicana. Y en nuestra opinión, amparada con los elementos y argumentos que aquí expondré, este mandato constitucional ha quedado relegado en los tres primeros años de este gobierno denominado de la Cuarta Transformación. No existe planeación democrática simple y sencillamente porque la economía no se puede manejar mediante ocurrencias. Seamos honestos y claros. La nueva política económica que presumen en la propaganda oficial no ha dado los resultados que los mexicanos demandamos de todos ustedes. De hecho, la economía vive su peor momento de las últimas décadas. Además, los números hablan por sí mismos. En lo que va este sexenio, México registra una caída económica producto de las pésimas señales como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la centralización de los recursos públicos, la falta de apoyo a las empresas y trabajadores para enfrentar la emergencia sanitaria y el muy, muy bajo nivel de inversión pública concentrado especialmente en algunas obras caprichosas y faraónicas. Entre el 2019 y 2021, el Producto Interno Bruto Nacional promedió una caída anual del 8%, lo que es la primera mitad de un sexenio, con el peor desempeño económico en casi un siglo, según datos del INEG. No está de más recordar que en el 2020 la economía mexicana cayó un 8.3%, su mayor contracción desde 1932 con la Gran Depresión. Si bien existen pronósticos que indican que la economía pudiera llegar a crecer un 5% este 2021, siendo realistas, este crecimiento se debe a un efecto rebote que se queda corto frente al desplome del 2020. Esta contracción que experimenta la economía se ha traducido en la pérdida de miles y miles de empleos, al igual que miles y miles de familias sin sustento. Entre diciembre del 2018 y julio del 2021, se han perdido un total de 166 mil empleos formales en el país. La peor cifla de empleo formal para la primera mitad de un gobierno en el presente siglo, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tampoco está de más recordar que en mayo del 2020, el gobierno se comprometió a generar dos millones de empleos para finales de este año, algo que evidentemente no ha sucedido. Igual de lo que preocupante es la precarización del empleo, ya que no es suficiente generar nuevos empleos, sino que estos sean mejor pagados. Según datos de la Coneval presentados en agosto del año pasado, en el último año la pobreza laboral en México aumentó de un 35.6 a un 38.5. Esto significa que alrededor de cuatro de cada diez mexicanos no cuenta con un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. Ni siquiera el importante aumento del salario mínimo, el cual se le reconoce y además se le agradece, se ha traducido una mejoría real para que los trabajadores aumenten en términos reales sus ingresos. Y es que las mejoras en la economía no se logran a base de decretos, se logran apoyando a las empresas, atrayendo inversiones, mejorando la infraestructura productiva en todo el país y especialmente generando confianza, que es exactamente lo que el gobierno en materia económica ha dejado de hacer. Reconozcan que la inflación se encuentra fuera de control, principalmente a causa de los precios de los energéticos, donde, por cierto, el gobierno se comprometió primero a bajar sus costos y luego evitar los aumentos arriba de la inflación. Pero ninguna de estas dos promesas se ha cumplido. El precio de los combustibles, de la luz y del gas LP se han incrementado claramente por arriba de la inflación. El discurso que vivimos una etapa con inflación controlada está muy alejado de la realidad. Lo cierto es lo que viven millones de familias mexicanas que diariamente ven cómo suben los precios de muchos de los productos elementales y básicos para su bienestar. En agosto del 2021, la inflación anual en nuestro país asciende al 5.59%, lejos del rango objetivo, entre el 2 y 4 por ciento previsto por las autoridades. En el caso de los energéticos, en el 2021 ha sido el 10.1 por ciento, casi el doble de la inflación general, de acuerdo a los datos del INEG. Con una inflación así, no hay aumentos del salario que alcancen. Sus decisiones en política económica y en política energética sólo han creado, además de incertidumbre, un retroceso de inversión de México. Aquí también las cifras lo dicen todo. En diciembre del 2018 a la fecha, la inversión fija bruta en el país acumula un desplome del 10.5 por ciento. Tan sólo en el 2020 la inversión se encontrajo un 18.6 por ciento, la peor caída desde 1995. Desde luego que las inversiones extranjeras se han percatado de estas malas decisiones y en el 2020 la inversión extranjera directa descendió a 27 mil 611 millones de dólares, su nivel más bajo en los últimos nueve años. La caída de este indicador persiste, ya que el primer semestre del 2021 la inversión extranjera fue 18 mil 433 millones de dólares, cifra 23.2 por ciento menor a los 24 mil 9 millones de dólares captadas en el mismo lapso del 2020. El problema es claro, el gobierno ha dejado de buscar, ha buscado estatizar y centralizar la economía a través de la concentración de atribuciones, recursos y actividades. Primero fue la desaparición del fondo minero que significó el debilitamiento de la inversión física en estados y en municipios mineros. Luego, algo que tendrá efectos por generaciones, la trágica desaparición de 109 fideicomisos, lo que se tradujo en una centralización y discrecionalidad de los recursos que originalmente estaban enfocados a objetivos específicos y a fomento de sectores. También el gobierno recortó al grado de casi desaparecer los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Esta fallida política económica ha provocado que se disparen alarmantemente los niveles de pobreza en México. De acuerdo con la Coneval, del 2018 al 2020, el número de mexicanos en pobreza creció del 51.9 a 55.7 millones de personas. Y en medio de todo esto, a pesar de que el país requiere una mayor inversión para inamizar los sectores del ramo de la economía, se prevé que el próximo año… Ya se pasó por tres minutos. Muy bien. Culmine, por favor. Lo más lamentable es que esto marcará se me fue la voz a toda una generación de mexicanos. Se me fue la voz. Definitivamente no merecemos esto como país. Es hora de reconocer que las cosas no van bien y lo más importante de todo, escuchar a quienes han hecho de este país una gran economía, todavía una de las 20 economías más importantes del mundo. Escuchen las propuestas de la sociedad y de la oposición. Recompongan el rumbo de la economía nacional. Por mi parte, es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Para finalizar con esta primera ronda de intervenciones, tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, por parte del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Adelante, senador. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Para el Grupo Parlamentario de Morena es muy importante fijar una postura clara, contundente. Hoy México tiene una clara macroeconomía y microeconomía ordenada. Sin duda, a la mitad del camino hay estabilidad política y estabilidad económica y hay un incremento en la inversión en materia de política social. Hay solidez de las finanzas públicas y estabilidad. El Producto Interno Bruto registró una recuperación de más del 95%. Claro que hay confianza en México. Sólo déjenme comentar dos indicadores que demuestran la confianza en nuestro país, en las instituciones de nuestro país y en el gobierno. Las remesas. Las remesas de nuestros hermanos mexicanos, migrantes, trabajadores, que por año consecutivo, por segundo año consecutivo, han enviado más de 800 mil millones de pesos. Cifra récord. Y el segundo indicador es la inversión directa extranjera. Por segundo año consecutivo, México tiene la mejor calificación para la inversión extranjera. Hay muchos más indicadores. Pero bueno, lo fundamental es hacer de esta glosa una exposición objetiva. La inversión que ha tenido nuestro país se ve reflejada, sin duda, en la consolidación de nuestra moneda. Solamente Japón y el peso mexicano lograron sortear la crisis del COVID. Una crisis global, sin duda, que paralizó la economía, que puso en riesgo la viabilidad de las micro, pequeñas, medianas empresas de todo el mundo. México supo sortear esa circunstancia y no se sobreendeudó, lo que permitió con racionalidad poder atender este problema. Es importante también comentar que en septiembre del 2020 se estableció como objetivo de apoyo a los grupos vulnerables fundamentales atender los temas de turismo, construcción, restaurantes, entre otros. Se reestructuraron créditos y se lograron mejores tasas de interés para apoyar a los deudores. El programa de apoyo financiero a microempresas, familiares y desde luego a los pequeños, micro pequeños empresarios por más de 25 mil pesos a más de 218 mil personas con recursos de más de 5 mil 400 millones de pesos. El gobierno de la República ha mantenido una política de austeridad que ha permitido el ejercicio y el uso racional de los recursos públicos. Ha habido ahorros por más de 5 mil millones de pesos que han permitido atender necesidades sociales. Hubo, sin duda, a través del programa de austeridad, disminución en el ejercicio del gasto entre los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Como nunca la oficina de la Presidencia de la República funciona con menos de 800 millones de pesos cuando la Presidencia de la República funcionaba con más de 2 mil 500 millones de pesos. El presidente de la República pone el ejemplo de austeridad para que ese ejemplo permee en toda la administración pública federal. Es importante también comentar a esta soberanía que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto como estrategia fundamental atender el tema de la inseguridad, el tema de salud y el tema del rescate a las micro, pequeñas y medianas empresas por la pandemia del COVID. Pero un tema central que caracteriza a esta administración y que va a permitir generar desarrollo no sólo para esta generación, sino para las generaciones futuras, es lograr la soberanía energética. Las principales potencias del mundo, los 10 principales países del mundo, están invirtiendo en la soberanía energética, en la soberanía alimentaria y en la soberanía tecnológica. ¿Por qué en México no lo tenemos que hacer? ¿Por qué en México no tenemos que rescatar a Pemex? ¿Por qué en México no tenemos que aprovechar ser el décimo país productor de petróleo? Gracias a esta estrategia del presidente de la República, Pemex está produciendo ya el 38 por ciento más de la gasolina que antes importábamos en Estados Unidos. Pemex implementó un programa emergente de intervención y hemos logrado que se estabilice la producción y se evitó el desplome en la producción petrolera. Entre el 2019 y el 2021 el salario mínimo tuvo un incremento que no tenía en las últimas tres décadas, 60.4 por ciento en términos nominales. Y es importante también recordar que los grandes proyectos como el Tren Maya, el Tren Trasísmico, el Tren Trasísmico al que no le hemos dado la dimensión correcta y que va a representar atraer por lo menos entre el 15 o el 20 por ciento del flujo de mercancías entre Europa y Asia que en este momento se van hacia el Canal de Panamá. El Tren Interoceánico o el Tren Trasísmico es un gran proyecto para el desarrollo económico, social de nuestro país para los próximos 30 años. Sin duda, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es fundamental. Quiero también comentar que los ingresos de las mujeres trabajadoras aumentaron, aumentaron gracias a que el salario mínimo contribuyó en 6.5 por ciento en la reducción de la brecha salarial de género. Falta mucho más a favor de la economía de las mujeres. Sin duda, debemos de ser solidarios y por eso en el presupuesto de ingresos de la Federación se está considerando atender la demanda natural de las mujeres. Estamos con ellas y por eso en este presupuesto que viene habremos de consolidar la economía de las mujeres. Fundamental también es comentar el sistema financiero que ha significado regular el abuso del oligopolio financiero. el Banco de Bienestar está jugando un papel fundamental para este propósito. El Banco de Bienestar y su expansión va a permitir la conectividad y va a permitir que las micro, pequeñas y medianas empresas y los beneficiados sociales puedan participar en el servicio financiero a menor costo y con mayor accesibilidad. Quiero terminar comentando que a lo largo de estos tres años se ha establecido un sistema económico con responsabilidad moral. Hemos avanzado en consolidar la cuarta transformación en la vida pública. Se ha barrido la corrupción de arriba hacia abajo. Hay que barrerla también de abajo hacia arriba y no hay que confiarnos porque también tenemos que poner el ojo, tenemos que poner atención en quienes gobiernan en Morena, en los municipios y en los estados. Ser de Morena no significa que seamos impolutos por decreto, tenemos que poner el ejemplo en casa. A tres años de distancia hemos logrado la justicia tributaria, el que gana más paga más, el que gana menos paga menos, pero no hay condonaciones de impuestos. Ahora el reto será lograr la justicia distributiva para combatir la concentración de la riqueza y lograr progreso para todos. Sin duda estamos del lado correcto de la historia. En Morena estamos con las y con los mexicanos pero sobre todo estamos con los que menos tienen. Muchas gracias. Lo que no le pusieron a Víctor Fuentes en su papelito que sube a leer es que esta crisis económica en México fue ocasionada por la pandemia. Una pandemia, una crisis a nivel mundial. Seguramente eso no lo pusieron porque es así, es una gran verdad. Y lo que subió a leer Víctor Fuentes fue una sarta de mentiras. Posiblemente por eso no pusieron lo de la pandemia. Amigos y amigas me despido de esta información y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!